Ave María El beso de una herida y el consuelo de un dolor Cual palabra bien cumplida, del que no corto la flor Por no verla destruida, tornándose en violador Tu pureza contagiosa, fue la que me impresionó Llegando tan silenciosa, que nada me preguntó Y te amé tan sanamente, por eso no me peso El día en que de repente, al fin se me fue tu amor Como un cantico a la vida, que te trajo y te llevo Borré de mi alma la herida, también de mi corazón Y por eso en este día, ajeno a todo rencor Te canto esta melodía, y te la dedico yo Como un cantico a la vida, que ya inventara otro amor Ave María, con sabor y es para ti Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Cuando menos lo esperaba yo Apareció en mi vida la negra Ivón Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Tu pureza contagiosa, fue la que me impresionó Tornándose delicosa, que nada le pregunto Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Como un cantico, como un cantico de flor Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Con sabor, para ti, y para todo el mundo Como un cantico desde allí Oficial Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Y te amé, y te amé, y te amé Y te amé tan sanamente, por eso no me besó El día que de repente al fin se me fue tu amor Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Cual palabra bien cumplida del que lo cortó la flor Por no verla destruida, tornándose en violador Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Como un cantico, como un cantico de flor Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo La moñita con sabor Ape María Oficial que lo que viene es moña Con sabor, estoy con sabor Y para ti, mi amor Y para ti, mi amor Ape María Para todas las varonas que en el corazón tenga ese El gustito, el gustito, el gustito del amor Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Y por eso en este día, ajeno a todo rencor Te canto esta melodía y ahí te la dedico yo Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Cuando menos lo esperaba yo Me trajo guía, pasta, cepillo y jabón Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Como un cantico, como un cantico de flor Fuiste mi alegría que llegó, cuando menos lo esperaba yo Qué lástima que este mensaje de amor haya terminado Pero para ti, varona, va con sabor Boricua No, 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 no Gracias por ver el video.